Sabes lo que hiciste para perecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuento de eso porque estaba envuelta La foto que en tu insta te salió Es un dvd, eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso No hiciste, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Nati Natasha baby Nati na, Nati na Yeah, 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 yeah Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Bina Records baby